Música Que tal amigos como estan Les queremos presentar nuestro subwoofer El cual es un subwoofer Bastante bastante grande que es de 12 pulgadas Maneja 3000 watts rms Como pueden ver vean su gran motor Que tenemos por aca El cual pues bueno ya lo tenemos disponible Es el modelo DBTT12D2 El modelo es el Titan El cual es un subwoofer De muy muy buen desempeño Bajas frecuencias si quieren hacer high trick Si quieren hacer que su carro se estremezca Quieren hacer que el suelo vibre Con este subwoofer lo vamos a poder lograr Por aca vamos a ver la bobina Que es de 4 pulgadas Black coil Entonces pues como podrán saber Muchos pues esta bobina Que les va a dar un muy buen desempeño A pesar de el tamaño Y para poder alimentarlo En este video vamos a colocar un amplificador DB MT3100.1 Full range El cual pues bueno en otros videos Si gustan buscarlo Para que vean el funcionamiento que pueden realizar Pues bueno vamos a instalarlo Este subwoofer en su caja Que ya esta diseñada Y pues vamos a hacer los videos Y las muestras Para que ustedes vean como funciona Y realmente como pueden hacer Que sus automóviles puedan sonar Desde la almacenada Comencio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.